Tano y español, milonga candombe, purga y rock and roll, nunca favoritos, siempre desde atrás, milagro que nos abraza. Esta noche cuente lo que cuente, esta noche tenemos que ganar, con la huevo, huevo sin cesar, esta noche cuente lo que cuente. Esta noche tenemos que ganar, con la huevo, huevo sin cesar, con la huevo, huevo sin cesar,unda noche cuente lo que설amos. Una huevo, huevo sin cesar, milagro que nos abraza. ¡Con el viento contra! ¡Ahí está!